Somos de ciclo 4 Mi nombre es Gerardo Espina Ramirez Mi nombre es Amílcar Mosquera Hicimos el semáforo Bueno, esto funciona, se conecta y aquí tiene los fiches para darle el cambio a cada bicho ¿Qué materiales usaron? Madera, tubo, tomas, bombillo, cable Ok, muy bien, muchas gracias Este carro es, somos del grupo, mi nombre es Orlando Castro Este es ciclo 4 y placa 3 y 4 Y este es un carro el cual funciona por vibración y movimiento El cual lo hicimos a base de unos cepillos, un motor de 9 voltios Y de esa manera lo que funciona Y también hace el trabajo de barredora ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias Mi nombre es Juan Manuel Poveda, soy del ciclo 4, pico y placa 3 y 4 El trabajo en mi experimento fue la función de los pulmones Entonces aquí se infla Se utilizaron 3 bombas, un pitillo, un corcho y medio envase de una botella plástica gaseosa Ok, muchas gracias Bueno, este es un cohete de agua que funciona a chorro Está hecho con botellas de plástico de gaseosa, madera, que son las alas, el corcho y la aguja Bueno, ¿tienes para verlo en funcionamiento? Este va con agua Agua y aire Agua y aire ¿De qué ciclo me dijiste? 4 Ok, ciclo 4 Muy bien, gracias Un, dos Mi nombre es Marcela Molina y somos del pico y placa 3 y 4 Mi nombre es Heti Caterines, soy del pico y placa 3 y 4 Pues nosotros hicimos un robot que mueve la cabeza y prende luces Pues lo hicimos con vasos de copor, papel aluminio, carros y un switch ¿Cómo funciona? Funciona a pilas y pues los bombillos conectándolo a la luz Listo, ¿lo podemos mirar como queda en funcionamiento? No, porque se le acabaron las pilas Se le acabaron las pilas Listo, ¿qué hace el robot cuando...? Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabecita Ah, bueno, mueve la cabeza Y prende las luces, ¿verdad? Sí Bueno, muy bien, gracias Este es un proyecto que lo realizamos entre José Pastor Manchan y mi persona María Elcano Alvaracín Se trata de un filtro para aguas residuales Este es totalmente reciclado todo Tiene carbón mineral, arena, piedra de río, cristales Todo, como ustedes pueden ver, es todo desechable Acá en esta parte pues tenemos un filtro, es el que se filtra el agua Y aquí venimos reciclando el agua, lo que es de lavaplatos, de ducha, de lavamanos Lo venimos reciclando y lo pasamos a un reservorio Lo pasamos a un reservorio, el cual lo podemos utilizar para la cisterna Para evitar el consumo de las cisternas, pues que las cisternas consumen tanto agua Entonces lo estamos aprovechando, el aprovechamiento de la lavadora, el lavamanos, el lavaplatos y la ducha ¿Qué ciclo son? Nosotros somos de ciclo 4 En grupo 2, creo que 6 Ok, muy bien Muchas gracias Bueno, a ustedes, gracias Gracias